Completamente y bueno, vamos a ver cómo están en este momento las temperaturas aquí en el valle y vemos cómo el termómetro está marcando esos 60 en la mayor parte. Sin embargo, hacia la zona norte es donde podemos ver que las temperaturas es un poquito más frescas al norte del condado Huilas y al igual que en el condado estar en Alto Valle todavía con esas temperaturas algo frescas durante esa tarde. Así que prepárese para esto. Tenemos en este momento esa cobertura de nubes, aunque ya no tenemos casi actividad de lluvia, ni siquiera de tanta llovizna. Así que lo que sí va a estar ocurriendo es que al tener tanta nubosidad no vamos a estar cambiando demasiado las temperaturas el día de hoy. Lo que sí, el viento, bueno, va a estar algo tranquilo. Sin embargo, ya vamos a tener un cambio en esa dirección, lo que nos anticipa los siguientes cambios y los siguientes sistemas que estarán en avance. Por el momento, las temperaturas máximas del día de hoy se nos quedan en esos 68 grados. Ya por la noche bajamos a los 62 grados. Sin embargo, podríamos ver el desarrollo de lluvia nuevamente y quizá tormentas nocturnas. Pero por el momento quiero hablarle de algo que va a estar ocurriendo justamente la noche del día de hoy, que es el equinoccio de primavera. ¿Qué es esto? Es cuando, bueno, los rayos del sol van a estar cayendo más hacia la zona centro de nuestro planeta, llamada el Ecuador. Entonces, cuando nosotros tenemos este momento del año, bueno, se le llama equinoccio. Esto va a ocurrir exactamente a las 10 con 6 de la noche del día de hoy. Entonces, a partir de esta noche estamos en primavera y mañana amanecemos con esto. Pero muy importante comentarle, en la primavera no solamente son flores, también significa tiempo severo. Porque a partir de esta temporada va a ser más común el desarrollo de tormentas. Esto debido a diferentes factores que van a estar cambiando, entre ellos las temperaturas, pero también esos vientos. Podríamos incrementar los vientos para los siguientes meses, sobre todo para abril y mayo. Y entonces las temperaturas también irán en incremento viendo nuevamente esos 90 y esos 100 en su pronóstico. Pero por el momento podemos observar que los siguientes cambios que vamos a tener es la entrada de un sistema que nos va a ocasionar cierta inestabilidad y nos va a dar nuevamente esa probabilidad de lluvia. 3 de la tarde, el jueves, es cuando también podríamos ver hacia la zona costera algo más de lluvia. Y ya para el viernes estará despejando un poco más. Pero eso sí, el fin de semana va a estar ventoso. Hay que tomarlo en cuenta. Vemos en nuestro modelo a corto plazo cómo podemos observar ese desarrollo, sobre todo de esa lluvia, para el día jueves. Llegamos miércoles 11 de la mañana, algunas lloviznas muy aisladas más hacia la zona costera. Pero el jueves, a partir de la madrugada, vamos a ver esa lluvia nuevamente dispersa en todo el valle. Pero lo que estamos vigilando un poco más a detalle en este momento es las posibles tormentas que podríamos tener en el Condado Hidalgo para las 7 de la noche. Así que esté muy atento y muy pendiente de esos posibles desarrollos que se podrían dar y no vaya a guardar ese paraguas. Por el momento ya incrementamos esa probabilidad de lluvia para este día en un 40%. Pero bueno, ya en las temperaturas veremos un cambio a partir de mañana, subiendo a esos 76 grados. A partir del jueves subimos a esos 80, el fin de semana un poco más cálido, con más de solecito. Y para la siguiente semana, lunes, nuevamente los 90 pintan en su pronóstico. Así que prepárese, disfrute y bueno, feliz primer día de la primavera.